Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar en el refugio de mi asiento. Hay cantado, en tus letras he encontrado esa idea de tu moralidad para disparar palabras, palabras de libertad. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto si esta tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que me quiera oír, te aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María.